Ayer me enviaron este comentario de aquí para ver si encontrar alguna forma de hacer crucigrama rápido para una tarea, así que vamos a ello. La página que voy a utilizar se llama Edusima porque es la primera que encontré y aquí tenemos un generador de crucigramas. Si le damos allí vamos a ver que nos manda a esta página en donde tenemos un título y todas las palabras que podemos utilizar. Así que una vez que llenamos las palabras y las descripciones, les damos a subir y vamos a tener el crucigrama creado en menos de 10 segundos. Este crucigrama además de ya estar creado con las palabras horizontales, verticales, descripciones y todo, lo podemos imprimir o guardar como nosotros querramos aquí arriba. Así que si les sirvió no se olviden de dar like, suscribirse y nos vemos en un próximo video.